Continuamos en este beber de la fuente, de la vida, de la salvación, en este estar anegándonos de la hermosa palabra del Señor que nos inunda. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 13, de los versículos 44 a 47. En aquel tiempo, Jesús dijo a la gente, El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder, y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que, al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene. Y la compra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como comentario de este hermoso Evangelio, el que encuentra el tesoro y todo lo entrega para tener ese tesoro, y el que encuentra la perla y todo lo entrega con tal de tener la perla más grande, me hace recordar de una escena en la vida de Alejandro Magno. Se cuenta que cuando Alejandro Magno fue a tomarse a Persepolis, entonces, de hecho, se la tomaron, su ejército era casi invencible, los soldados, algunos de ellos, entraron al Palacio Real y robaron las joyas del Palacio Real. Y entonces vinieron donde Alejandro a presentarle el fruto y, entre las cosas, le traían un cofre hermosísimo, lleno de joyas, las joyas más valiosas de Persepolis. Había, por lo tanto, perlas, había, pues, gemas de tantos colores y bellezas, collares, objetos de oro, bellezas grandes. Y se lo traen a él y le dicen, Alejandro, aquí están los tesoros de Persepolis, te los entregamos en este cofre porque te lo mereces y te honramos como nuestro gran jefe. ¿Saben ustedes qué hizo Alejandro? Cogió todas aquellas riquezas, las distribuyó entre los soldados y les dijo, tomen estas riquezas, porque yo tengo una riqueza más grande y es la que seguiré llevando en este cofre. Se dirigió hacia su caballo, sacó el rollo donde tenía la Ilíada, esa bella gesta literaria, la guardó en el cofre y dijo, de hoy en adelante, mi gran riqueza, que es la Ilíada, la llevaré en este cofre, porque es mi alimento, es mi riqueza. yo te pregunto, ¿qué llevas de riqueza en tu corazón? Alejandro llevaba a la Ilíada como una guía, porque era como una guía para sus gestas de batallas, sus gestas bélicas. ¿Tú qué llevas? la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es esa gran riqueza que merece ser llamada como el más grande tesoro y la más grande perla encontrada, porque el Evangelio, la palabra de Dios, es regalo de Dios para mí y es la riqueza que me puede guiar por todas partes de los caminos de la vida. ¿Qué llevas en tu corazón? ¿Qué riqueza llevas en él? La riqueza en materiales, vaya, repártelas, sí, sí, déjalas para los que te rodean. Quédate con lo único esencial que haya, pero lo importante, lo básico, llévalo en tu corazón, que ojalá sea la palabra de Dios, que tu vida sea como un cofre hermoso donde siempre lleves la palabra del Señor que es presencia de Jesús hecho palabra, mensaje, maestría, luz y guía para nuestro caminar. Que el Señor nos bendiga y nos guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.